Y ahora sí, para ti, parrandero de Colombia Para el buen amigo, fue Luna, en Monterrey, Nuevo León De Chuy Domínguez, en León, Guanajuato Sabrosa Tamborcito, zona, zona Que ya la cumbia va a comenzar Tamborcito, zona, zona Que haya alegría y felicidad Y para todos los herederos de México, Sudamérica y galaxias de tus vecinas ¡Gracias! 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 Tamborcito, zona, zona Que ya la cumbia va a comenzar Tamborcito, zona, zona Que haya alegría y felicidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!